Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y estamos aquí jugando y me acabo de dar cuenta como bien habéis visto en el título al entrar que he encontrado como un agujero del tiempo que está aquí en Sota Solitario, la casa esta de madera voy a romper esto y está aquí en la entrada exactamente, aquí suena muy fuerte, lo vais a oír aunque estéis lejos y es esto, es súper raro, es como un agujero del tiempo que provocó el visitante pero la teoría de eso fue que iba a destruir pisos picados pero luego fue el carburo y como tenía superpoderes de teletransportación lo teletransportó y parece que al transportarlo al charca hizo como aquí un portal que no pasa nada, solo suena y si te metes se te ve el personaje azul y como que se te mueve para los lados, no hace nada más es un tipo de bug, o es que la gente de Fortnite lo ha hecho para la temporada 5 porque supongo que puede ser de egipcios y si es de egipcios yo creo que ahí va a acabar o absorbiendo todo el mapa o se va a romper la cúpula y se va a romper el tiempo porque la cúpula de sacar el mundo hay como una cúpula y cuando se rompe se entra los monstruos o directamente que absorba todo o que vaya soltando poco a poco piezas de hechos históricos por ejemplo en balsa unos barcos por ejemplo en Acres unas piramides de Egipto o de ahí o en este, no se sabe si sabéis algo más dejadme en los comentarios, vale y también os digo que estoy haciendo un sorteo de una skin de copiloto eh chavales, tengo una skin de copiloto si llegamos a los 20 suscriptores antes de que acabe el pase de batalla también os podéis suscribir al canal de mi amigo Rafa que ahora mismo no es A que lo dejaré aquí abajo en la descripción pero de todas formas os diré que es Darrafonai Jifre es Darrafonai Jifre que está haciendo un sorteo de dos pases de batalla si llega a los 30 suscriptores, vale antes de una semana y dos días un vídeo en el plasma, esto me lo cojo no me lo voy a tomar y ahora os dejo con la partida es que el agujero suena hasta aquí os voy a decir hasta donde suena me voy a ir ya por aquí sigue sonando bueno me voy a tomar unas setas no, mejor no que ya me he pillado tormento y estoy bastante lejos no tengo plataforma soy un crack por aquí ya no se oye se oye un poquito pero no bastante y ya no soy así podemos hacernos una victoria magistral aunque nos gana por personas por dos si no la podemos hacer mejor y si no pues pues no no pasa hago solo un skin de copiloto para poder hacer más sorteos adelante pero ya cuando tengamos bastantes suscriptores así que compartid el vídeo con todos vuestros amigos no olvidéis suscribiros y activar la campanita y remetar el botón de likes eso siempre por si no llegamos a los suscriptores pero si remetáis el botón de likes aún así también y que hay que hacer para participar pues lo único que hay que hacer para participar dejadme en cualquier de mis vídeos cuál es vuestra skin favorita de igual la que sea lo ponéis y ya está es solo me tenéis que poner cuál es vuestra skin favorita y ya está es solo poner eso gol por ejemplo Dani mi skin favorita es el líder de escuadrón como ha puesto Rafa que también participa en el torneo pues vale de igual la que sea como si es el skin noob mira exactamente igual es solo para que sepa que estáis dentro del sorteo si queréis claro y que pasa si te ha tocado y ya tienes esa skin pues no pasa absolutamente nada te lo puedes ahorrar para la siguiente skin o te compras o o no sé o cuando te vayas a comprar el pase de batalla si no estás suscrito al canal de mi amigo no te ha tocado pues mira solo tienes que meter 5 euros si te ha tocado en el mío como voy a repartir dos es que lo veo venir que en el sorteo de Rafa como me toque a mí ya me la haya comprado no no me lo voy a creer quedan ya creo que 11 días para el sorteo lo que acaba el pase de batalla para nuestra vista si si respeto respeto pero venga hasta el punto de abajo estamos perdiendo somos 22 y ellos 33 nos sacan nos están paneando vamos a coger esta plataforma aunque hubiera dado igual estos creo que se vienen se vienen majo la voy a destruir vamos a sacar saltamos por los pelos pero el otro se fue al carrer vámonos vámonos y ya llegamos chavales estamos en el punto hay un moncoyon de enemigos o aliados no sé vamos a poner el escopo también Hay que revivir, compañías Cuidado, cuidado Ay, ¿dónde? Buena tapada, chaval Qué buena Vamos a revivir Vente, crack No mueras Te necesitamos para la guerra Ah, no, si eso es un enemigo Vente al carro, hijo Joder Voy a ver Toma lidón Amai, nos escribían Aquí nos vamos a encerrar Quedan tres Nosotros estamos aquí camuflados Vale, los dos están heridos Todo nos ha servido Yo contaba 25 personas Creo que no puedo Si no me ven Estamos solos, chavales Chavales, estamos solos, cracks Podremos resistir Como resistamos Cuatro espectadores Tres Cuatro Tenemos cuatro espectadores, chavales Cinco Cuatro Tres Cuatro Cuatro Tres Cinco Seis Están matando a todo el mundo Chavales Se están matando Y no saben que estoy yo aquí Están abriendo otro tipo de drops No saben que estoy aquí Están tirando de todo Están súper nerviosos Yo estoy súper nervioso, chavales Estamos viendo fósforos artificiales encima Espero que nadie pase por ahí Están disparándose ahí Que como se les ocurra venir Va a venir aquí Y los 24 que quedan Como entre uno Van a venir todos Vale, y que esperar Hay que esperar, chavales Quedan 55 segundos Hay que aguantar 55 segundos, chavales Y se cierre el punto Estamos yo solos Están malgastando munición Ojalá se queden todos sin munición Y salga yo Aunque todos a pico contra mí Y dudo Mataros entre vosotros Vale, mira Se han matado a otro Se están matando entre ellos Bien Mataros entre vosotros Me da mucho mal rollo, chavales Dejadme en los comentarios Ahora mismo si gano o no gano Tengo muchísimo mal rollo No me lo creo Están disparando a la casa Que tengo encima Se va a cerrar en 10 segundos ¡Dios! ¿Cómo ha afectado aquí, chavales? ¿Cómo ha afectado aquí, chavales? No podemos Vamos, vamos Vamos Aguanta Aguanta, Willy No No teníamos nada de curación, chavales Y resistieron los cuatro Qué pena, chavales Bueno, ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribíos Activa la campanita Y adiós